Y un máximo más del fiesterito enamorado y Melmar Producciones Internacional ¿Para qué más? ¡Escúchalo! Y este recuerdo musical para aquellos que un día partieron y nunca, y nunca volverán Sus dos iniciales yo miro en el muelle Desde la mañana en que se marchó Dejándome solo con mi negra suerte Muy lejos se ha ido en un barco traidor Yo paso los días muy triste y llorando Buscando sus huellas sobre el ancho mar Y las golondrinas que pasan volando Me dicen que nunca jamás volverán Cuando al despedirse agitó su pañuelo Que me amaba mucho y ella me curró Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió Allá en Minneapolis, Gerardo Marcatoma Esta es tu canción Llevo muchos años sentado en el muelle Enfermo y cansado de tanto esperar Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió Mario Chabla Cuando cantamos esta canción La tristeza es grande Pero seguimos pa'lante mi hermano Suéngalo Cuando al despedirse agitó su pañuelo Que me amaba mucho y ella me curó Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió